¡Solteras! Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura perdiste la cordura o qué Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es excepción No te claves, no te claves, no te claves No te claves, yo no quiero compromiso, yo soy un ave de paso Y me la paso, me la paso, me estoy tanto de la vida, bienvenida Solo vamos a juzgarnos, pero más de mí porque yo no doy más Que levante la mano el soltero, que me duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa, a la hora que quiero Al que no lo regaño, al que no le revisan el celular Al que todo es pesquino, al que fuma un poquito Que levante la mano, cántela El soltero feliz ¡Ay, chiquitita! Y arriba la mano todos los solteros ¡Arriba! Dicen solteros, no mentirosos ¡Ay! Y que levante la mano a los solteros ¡Vinieron solteros, sí o no! ¡Ay! Nosotros también ¿Y dónde están los solteros? Lamento que hayas pensado, ¿dónde va a llegar? Más lejos de esta aventura, perdiste la cordura Ok Yo solo vivo el momento, no compromiso, no es conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción ¡Ay, compadre! ¡No te clave! ¡No te clave! ¡No te clave! ¡No te clave! ¡Oye, compadre! ¡Y que no te clave! ¡No te clave! ¡No solo vamos a jugar un poco más de vía! ¡No doy más, compadre! A ver, los de Suspiro Norteño ¡Son solteros, compadre! ¡Sí! ¡Sí, compadre! ¡A ver, que levante la mano! Usted no anda levantando la mano porque le va a pegar a la mujer ¡Ay! ¡No, compadre! ¡Ay, casa! ¡Ay, se va acostumbrando! ¡En la casa el hombre manda a brindar! ¡Y eso! ¡Ay, cómo dice! ¡Que levante la mano! ¡El sonido feliz! ¡Ay, que duerme con una y de ochenta con otra! ¡El que llega a su casa! ¡A la hora que quita! ¡Al que no lo regaña! ¡Al que no le revisan el celular! ¡El que toma misquitos! ¡Puro Ronald! ¡Y el que fuma un poquito! ¡Arriba la mano! ¡El bajo sexto, compadre! ¡Eso, eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Y así lo suspiro! ¡Norteño! ¡Laro! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Saludos a los amigos! ¡Saludos superespeciales! ¡Eh, eh! ¡A sus filos norteños! ¡Saludos especiales! ¡Se llama Marcos Pérez! ¡Para ya! ¡Una unión americana! ¡Eso es un video para ti, compadre! ¡De aparte de... ¡Todo el set de sus filos norteños! ¡Saludos especiales! ¡Eso es el para ya! ¡Saludos a mi cuba y tepeque, compadre! ¡Ahí estamos! ¡Eso es un video para ti, compadre! ¡Mándese otra cosa! ¡Ahí estamos! ¡Ey! ¡Y ya está bien! ¡Reglado, chiquita! ¡Epa! ¡Epa! Que no se acaben los bailes Porque se acaba mi vida Me corta que me desvelé Soy mi mayor alegría Mañana duermo sin puedo Si no será otro día Hoy ya ando bien arreglado Ando bien arreglado Hay que amaldarse la vida Hay que vivir siempre alegre Porque no sabemos cuándo La huesuda se presenté Mi vida no más ayuda Y esa nadie te la vendé Ando bien arreglado Ando bien arreglado Ando bien arreglado, no compadre! Ando bien arreglado, no compadre! No este es un minuto Y esa nadie te la vendió Y esa nadie te la vendió Y ese es un minuto Y ese es un minuto Y esa nadie te la vendió Y me da como batallina, y esa ya nadie te la vende Ando bien arreglado, ando bien arreglado A mi no me hace la cruda, cuando me llega es mora Pero con lo desentido, con la voz saca otro clavo Con seis me vuelve a la vida, siempre me duele sentado Ando bien arreglado, ando bien arreglado Y esto es suspiro lorqueño Ay, ay, ay chiquito Y entre el cielo y el invierno Me ha dejado chiquita Y que bonito, oiga Ay, ay, ay Entre el cielo y el invierno, estoy viviendo En tu lugar exacto, donde está Consumiendo mi alma entera, voy viviendo La nostalgia me ha perdido, su amistad Entre el cielo y el invierno, vivo triste Esperando que un día pueda regresar Me lastima imaginarte, mi abrazo de otro Que atormenta el saber, que ya no estás Entre el cielo y el invierno, me ha dejado Atrapado, atrapado y sin salida en el pasado Entre el cielo y el invierno, me ha dejado Condenado y enamorado Como si ciegas, que un día tú a mí Volvieras y me dijeras Te amo tanto y tanto amor Y entre el cielo y el invierno me ha dejado Y entre el cielo y el invierno, vivo triste Esperando que un día puedas regresar Me lastima imaginarte, en brazos de otro Me atormenta el saber, que ya no estás Entre el cielo y el invierno, vivo triste Entre el cielo y el invierno, vivo triste Me ha dejado, atrapado y sin salida en el pasado Entre el cielo y el invierno, vivo triste Entre el cielo y el invierno, vivo triste Me ha dejado, atrapado y sin salida en el pasado Como si ciegas, que un día tú a mí Volvieras y me dijeras Te amo tanto y tanto amor Y se vemos